Májagual con un serio problema de crecimiento poblacional descontrolado, la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable, CEDETUS, busca iniciar un programa para regularizarlo y aunado a ello, establecer estrategias que permitan un desarrollo sustentable. Actualmente es una ciudad que tiene mucha población flotante, lo que queremos hacer es que realmente Májagual sea una ciudad sustentable, entonces el programa de desarrollo urbano lo estamos manejando en ese sentido. Estamos trabajando en coordinación con municipios, pero también con asociaciones civiles, con hoteleros, con restauranteros, con diferentes grupos, para que nos puedan dar y aportar y que sea un programa de desarrollo urbano que realmente contemple y pueda resolver la problemática actual. Dulce María Chávez, directora de desarrollo urbano de la CEDETUS, explicó que Májagual está sujeto a temporales y durante la llegada del turismo masivo, los servicios son insuficientes y por lo tanto colapsan. La ciudad sustentable es una ciudad que se pueda mantener por sí misma, que tenga la capacidad de utilizar sus propios recursos para generar economía, medio ambiente y todas estas cuestiones sociales, culturales y económicas que requiere una ciudad para ser viable. Sí, básicamente Májagual es una ciudad dedicada al turismo y se está detonando mucho la zona sur del estado, porque sí se está haciendo nada más Májagual, Bacalar, también la zona sur, Chetumal. Entonces sí estamos queriendo detonar con mucho cuidado la ciudad, que no pase como ha pasado en el norte, que se han acabado las ciudades del norte, entonces ahorita principalmente lo que queremos es que sean unas ciudades que se cuide mucho el desarrollo y que sean programas que sean reales. La zona urbana no es lo único que está en graves aprietos. En los últimos 17 años, el cambio que ha sufrido el arrecife de Májagual ha causado la pérdida de 43 hectáreas de cobertura coralina, así como la extinción local de 20 especies de peces, de acuerdo con investigadores del CONACYT, mientras que el desarrollo urbano sigue incrementando de manera descontrolada. El arrecife enfrenta un proceso conocido como cambio de fase, según el CONACYT, por la dominación de algas, pero también por el desarrollo acelerado de infraestructura turística de la localidad. Para Notivisión, Rosy Dorado.